La cerámica es un oficio en Tlalpujagua totalmente artesanal que busca ser valorado, ya que el municipio no sólo es exponente de esferas navideñas y cantera, así lo considera el artesano Alejandro Negrete Ramírez, quien fundó su fábrica Cerámica Real desde hace 20 años y además estudió en la Escuela de Artesanías del Instituto de Bellas Artes, donde fue aprendiz de maestros japoneses. Asimismo consideró que la entidad se encuentra entre los tres primeros estados a nivel nacional que produce cerámica de buena calidad, además del manejo de la alta temperatura, siendo el primero Guanajuato, luego Cuernavaca y después Michoacán. Para Negrete Ramírez la cerámica a veces no es muy bien valorada por el costo de los artículos que se debe al proceso de producción. Sin embargo, acotó que hay piezas desde los 60 hasta los 5.500 pesos en su fábrica. Su taller comenzó con cuatro personas y con el tiempo se extendió a 15, aunque han llegado a trabajar con él hasta 35 personas a la vez. Pese a que trabajan por encargos o pedidos, el artesano asegura que no laboran a velocidad, sino que prefieren el detalle y el proceso artesanal. De acuerdo al señor Alejandro, se requiere de ocho procesos para ver una pieza terminada, desde la preparación de la pasta, el mezclado, pasando por el forjado a máquina o a mano, el vaciado, pulido, zancochado, esmalte y decorado. Aunque admite que son los turistas y visitantes quienes más compran estos productos, también refirió que surten a restaurantes y cafeterías, sobre todo en los comercios en Estados Unidos que ofrecen comida mexicana. Él y su equipo fabrican alrededor de 200 piezas o artículos diferentes en un promedio de 100 al día, aunque no tiene una cifra exacta de lo que trabajan. Además, envía sus piezas a ciudades como Querétaro, Ciudad de México y Morelia. ¡Gracias!